Bueno, vamos a explicar en esta ocasión cómo podéis bajaros el listado de los alumnos de vuestros cursos de Seneca. Entramos en la página de Seneca. Tenemos que tener primero metido nuestro horario de los cursos, porque si no, no lo capta. Nos vamos aquí al apartado Unidades, Materias que imparte, y nos saldrán todos los cursos en los que hasta este momento, por lo menos, hayamos metido el horario. Nos vamos a la unidad que queramos, le damos a la unidad y le decimos que queremos los alumnos. Una vez que tengamos esto, si al curso nos aparecen aquí ya todos los alumnos del curso, le daríamos aquí en Materia por si tuviéramos más de una materia, si no le decimos la que sea. Bien, y le daríamos aquí al icono este de aquí de arriba, donde pone PDFXLS. Nos dice aquí que nos va a salir, si queremos poner aquí, alumnado de la unidad, pues segundo a eso, por ejemplo, que le he dado yo, para que lo tengamos después controlado. El formato, yo os aconsejo que lo hagáis de la hoja de cálculo Excel, que ahí es donde después lo podemos nosotros traspasar a Word o al que queramos. En el cuadro este tenemos que poner el texto de la imagen que nos aparece aquí. Este texto tenemos que tener cuidado si son mayúsculas, porque las distingue. Aquí, en principio, nos va a salir solo la columna alumnos, pero si escogéis alguna otra opción, nos aparece aquí que podéis escoger el nombre del alumno, la dirección, vais pasando con la flechita a la zona de la derecha los datos que queréis bajaros. En principio, como simplemente son los alumnos, le daríamos aquí a la opción de aceptar y ya está. En la carpeta donde tengáis cada uno configurado la opción de bajada, pues ya nos aparece un archivo en el formato XLS, que es el formato del Excel, donde aquí nos aparece ya el listado de todos los alumnos. Ya desde aquí, pues simplemente seleccionad a los alumnos con el método que queráis, le damos a copiar y después nos iríamos a pegar al formato, o sea, al programa donde os interesara. O sea, que es bastante fácil y bastante útil para no tener que escribir el listado completo. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os sirva. ¡Gracias! ¡Gracias!